Ah, sí. A ver. Relatable. El ERP. No hay pases sin ERP. ¿Vas a regalar ERP a todos? No. Tengo que comprarlo. Sorteo de ERP. Sorteo de maestro y asesino. Sorteo de maestro y asesino. No. No, el sistema no lo paró. Pero no tiene nada ahora para parar el resto. Activamente Rick se fueron todos a la mierda. No. XD Modus. Cuenta suspendida. Puta la wea. ¿Te bañaron? Ya me bañaron, cocha tu madre. ¿Te bañaron? No, no cortes tu encabela, encabela, encabela. No, no te... ¿verdad no te vi...? No, sí, ahí está ahí. Qué mentiroso, weón. Sí está ahí. No estoy, cocha tu madre. Sí está ahí, ahí conectada, weón. Mentirosa de mierda. Manda fotos, compártelo, a ver si está en realidad. A ver, cocha tu madre, que eres el suspendido. Manda fotos, compártelo, a ver si está en realidad. A ver, salta, me encuentro tu canal. ¿Cómo se llama su canal de Twitch? No sé. ¿Cómo no te lo sabes, weón? Burrito Loro. Pero si nunca ha visto ese hueón, ese hueón nadie lo conoce ¿Me sale otro burrito? ¿No te encuentro? No, no sales Burrito loco, me burrito loco, burrito lord Le voy a comprar aquí en el grupito Cuenta suspendida, que fake, no le creo ni una hueá Cuenta suspendida de Twitch, sí por loco Puta la hueá, hasta el 21 de febrero, concha tu madre ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, porque estuve flameando todo en la partida anterior Ajá ¿Y tú cuenta de Twitch? Eso da lo mismo ¿Ahí está? Pero no sé, quiero verlo, quiero verlo, ¿por qué? Ah Ahí está ¿Pero cómo te banean aquí no a mí? ¿Por qué no me banean? No veo nada, no me han dado nada ¿A dónde? No veo nada, no me veo nada, mentirosa ¿Ahí está aquí? WhatsApp, mira el hueón, tonto Estamos en Discord y manda el WhatsApp Es más fácil mandar el WhatsApp que el Discord, pues, güey Qué tonto, güey, puta que es tonto Ah, ahí sí apareció el mensaje Ya, a ver Ah, ahí tenía un follow, loco Ya, ponme culiao, muy cierto ¿Cómo que Herrera culiao? Yo veo que la Carol dijo ¿Ponme culiao, no Herrera? Eso fue hace rato Ya vos muestra, loco Muestra tu baneo A ver Herrera, chinga tu madre Oh Se pasó Pasa ahí, te sacaron No me hagas Pero muestra la cuenta Aún no se ve nada Yo lo cerro Ya voy a abrir el Kenshin entonces Sacando clip Fermar 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 Conectado Oye, le da tus viewers, por loco Ahí está Aún no lo veo Aún no se ve en el stream Puta Ahorita voy a mandar pantalloso Esta cuenta Siete Al 21 Dos semanas Suspensión permanente O no Así impresó Pero ¿Pero juegas Con la cuenta De otro?